Es un gusto estudiar hoy la primera parte del profeta Ezequiel, uno de los cuatro profetas mayores. Ya hemos estudiado en su momento Isaías y Jeremías y hoy nos toca Ezequiel. Casi me atrevo a decir de los cuatro profetas mayores, falta Daniel, es Ezequiel el que menos es conocido. Por lo tanto, yo creo que nos viene bien que empecemos a entrar en algunos detalles. Es una introducción y obviamente no vamos a ir versículo por versículo, pero por lo menos lo que me gustaría transmitir en esta lección y en la lección siguiente es tener una panorámica del profeta Ezequiel. Por lo tanto, vamos a empezar directamente con el autor. Ezequiel es el nombre de un profeta enviado por el Señor para dar ánimo en los tiempos del exilio. Y para entender esto un poco mejor tenemos que entrar en la historia del profeta Ezequiel. Ezequiel viene de una familia de sacerdotes y por lo tanto nos damos cuenta que la primera visión que él tiene en el año 593 es una visión que le viene en su cumpleaños número 30. Y esto es la inauguración o el comienzo de la profecía de Daniel. Para mejor entendimiento he preparado tanto una pequeña cronología de su vida como también una cronología donde encaja cada una de las profecías que él ha recibido. Entonces esto nos puede servir de orientación. También vamos a ver un mapa que nos oriente un poco en cuanto a la ubicación de los acontecimientos. Y vamos a hablar un poco del contexto histórico. Estamos en los últimos años del reino de Judá. Judá es el único de los dos reinos que queda. Israel ya se hundió en el año 722. Fue invadido por los asirios. Cuando los asirios en su momento intentaron conquistar también el reino del sur, milagrosamente el Señor les había liberado a los judíos. Pero esto no quiere decir que el peligro haya pasado. Porque a continuación, en los próximos años de este intento de ocupar Judá, los asirios son a su vez reemplazados, vencidos por la nueva potencia que surge en el Mediano Oriente. Y esto fue Babilonia. También algunos lo llaman el imperio neobabilónico. Pues Babilonia con rapidez ocupa aproximadamente el territorio que antes ocupó el imperio de Asiria y se convierte en la gran potencia de la zona. Y eso quiere decir que más tarde o temprano iban también a encontrarse con Judá. Y esto obviamente ocurrió unos siete años después de haber asumido el papel como gran potencia en el Medio Oriente de parte de los Babilonios. En el año 605, ellos hacen una incursión por primera vez en el territorio de Judá porque los judíos se habían negado a pagar el tributo que deberían haberle pagado a los Babilonios en condiciones y en el plazo establecido. No hay que olvidar que en aquel momento los judíos siempre confiaban más en el poder de Egipto. Infelizmente también la situación espiritual del pueblo iba cuesta abajo de una forma muy rápida. Y desde la última reforma bajo el rey Josías ya prácticamente quedaba nada. Entonces en el año 605 vienen los Babilonios, hacen una incursión y se toman algunos reines a su capital, la Babilonia. Entre ellos se encuentra el profeta Daniel y sus amigos. Entonces esto fue la primera incursión. Sin embargo, los judíos no habían aprendido la lección y otra vez desafiaron al poder babilónico. Otra vez se negaron a pagar los tributos e impuestos que les fueron asignados. Y lo que es obvio, pues ocurre de nuevo. Los Babilonios vienen una segunda vez en el año 597. Y esta vez se llevan los utensilios sagrados del templo. Y un buen número de personas, digamos, con cierto nivel educativo. Entre ellos muchos de los sacerdotes, entre ellos, ya lo habrán acertado, se encuentra Ezequiel. Es el año cuando él fue llevado a tierra babilónica. Él en aquel momento tendría, por todo lo que sabemos, 26 años. Sería cuatro años más tarde, en su 30 cumpleaños, que el Señor finalmente le llama a ser profeta. Entonces, durante ese tiempo del exilio, Ezequiel recibe una serie de profecías, que son las que vamos a estudiar ahora. Y durante unas décadas fue el profeta principal en el exilio de los israelitas. Su ministerio, por parte, coincide con el ministerio de Jeremías. Pero Jeremías está en Jerusalén y lleva a cabo su ministerio entre los judíos que se habían quedado aún en Israel. Sin embargo, la nueva ciudad donde el profeta Ezequiel iba a morar y habitar se encontraría a unas 30 millas al sur de Babilonia. En un canal que los babilonios habían construido para facilitar la irrigación. En un campamento que se llamaba Tel Aviv, que obviamente no tiene nada que ver con la capital o una de las ciudades principales de Israel hoy en día. Y el río donde ellos estaban era el río Hedar, más bien un canal. Y entonces, muy interesante porque si nos ubicamos en el contexto, mientras que Jeremías está llevando a cabo su ministerio en Jerusalén y Daniel está llevando a cabo su ministerio en Babilonia, el profeta Ezequiel es llamado de parte de Dios para llevar a cabo su ministerio entre los exiliados en Babilonia. Entonces, esto en grandes rasgos es su biografía personal. Aparte de esto, poca cosa más sabemos. Sabemos que él está casado, como los sacerdotes normalmente estaban casados. Y lo sabemos, entre otras cosas, porque a lo largo de la profecía nos damos cuenta que su esposa fallece. El nombre Ezequiel, Ezequiel en hebreo, significa Dios fortalece o que Dios fortalezca. Ambas cosas son posibles y obviamente este nombre era muy apropiado para una persona que lo iba a ser profeta llamado a proclamar un mensaje de juicio. Pero luego también, a partir de la destrucción de Jerusalén, un mensaje de restauración de su pueblo. Entonces, Ezequiel, como dije antes, tenía 30 años en el momento de su visión primera, que se describe en el primer capítulo. Entonces, realmente nos damos cuenta de una cosa. Ezequiel da fecha de forma muy cuidadosa a sus profecías. Es una excepción del Antiguo Testamento. Solamente hay un profeta que hace lo mismo, que es el profeta Ajeo, que también da fecha exacta a las profecías. Entonces, Ezequiel hace lo mismo y en esto él sigue a la costumbre de los cronistas de Babilonia, porque ellos en cada escrito oficial siempre pusieron con mucho cuidado la fecha. Ahora, los años, para que nadie se confunde, que el profeta Ezequiel cuenta, son los años desde su exilio en Babilonia. O sea, quiere decir, el punto de partida sería el año 597. Con una excepción. Esto es en el primer capítulo, donde dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes. Bueno, ¿de qué año 30 habla él? Bueno, esto es la excepción. Con toda probabilidad, aquí tenemos el año que él acaba de cumplir. Quiere decir que a la edad de 30 años, un sacerdote se vuelve, para decirlo así, mayor de edad, lo cual quiere decir que a partir de los 30 años puede ejercer su ministerio entre el pueblo. Y esto es lo que tenemos aquí. Entonces, Ezequiel obviamente no puede haber participado en la vida del templo en Jerusalén, porque ya le tocó ir al exilio. Pero una cosa está muy clara, que Ezequiel tenía un conocimiento muy profundo del templo en Jerusalén. Y esto lo vemos con muchos detalles que él describe en esta visión. Bien, entonces, una vez más, el primer oráculo, la primera fecha de Ezequiel ocurre en el año 593. Para la fecha más exacta pueden echar un vistazo a la tabla. Y esto es, como ya dije, cinco años después de que el grupo al cual él perteneció fue llevado a Babilonia. Y la profecía más reciente es del año 571. Y una vez más les remito a la tabla que les facilito con esta lección, donde pueden ver a qué época más o menos se refiere. Entonces, nos damos cuenta que el libro está, en una buena parte, ordenado cronológicamente, de forma muy cuidadosa. Ahora, si hablamos un poco del estilo y de la forma que usa Ezequiel para su profecía, nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Para aquel que ha estudiado hebreo e intenta entender este libro en su lenguaje original, nos damos cuenta que Ezequiel es uno de los libros más complejos en la Biblia en cuanto a su estilo y también porque en el estilo de Ezequiel confluyen géneros diferentes. Pues a veces parece que él describe acontecimientos históricos, a veces eso más bien parece poesía, luego a veces parece como una antología de acontecimientos y de escritos independientes. Pero obviamente luego nos damos cuenta que todo esto obedece a un orden cuidadosamente escogido. Entonces, la disposición general del material es la misma que encontramos también en otros libros proféticos del Antiguo Testamento. Primeramente podemos ver y si quieren pueden echar un vistazo al bosquejo que luego vamos a hablar con más detalles. Básicamente podemos diferenciar tres o si quieren cuatro partes. La primera parte sería la introducción en el capítulo 1 que corresponde al llamamiento del profeta Daniel. Luego hay una segunda parte que va desde el capítulo 2 al capítulo 24, donde tenemos juicios específicamente dirigidos contra Judá. donde Ezequiel anuncia ya el hundimiento y la destrucción de Jerusalén, de tal manera como efectivamente luego podemos ver como esto se ha cumplido de forma exacta. Luego la segunda parte va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32 o 33 si se quiere. Y esto es una serie de profecías, ya no contra Judá, sino contra las naciones que de alguna manera estaban en la órbita de Judá. Allí hay profecías, por ejemplo, contra Tiro, la capital de los fenicios. Hay profecías contra Egipto, hay profecías contra Edom, contra Amón, etc. Entonces, después de esto viene una tercera parte, a partir del versículo 33 hasta el 48, donde el profeta ahora, después de la caída de Jerusalén, da un mensaje de restauración. Restauración para los judíos, que esto habla de que iban a volver a tener templo, que iban a volver a su país y bueno, en su momento, en la próxima lección, veremos cómo esto finalmente ha funcionado. Entonces, cabe hacer en este contexto del estilo, del género del libro, varias observaciones. Entonces, en primer lugar, el libro es una colección de momentos de profecía, donde él recibe de parte de Dios una profecía. Luego, también hay momentos donde tenemos algún detalle personal, por ejemplo, lo de la muerte de su esposa. Y luego, también, lo que tenemos son muchos ejemplos, incluso podríamos decir parábolas, en este caso parábolas que el propio profeta a veces está actuando para enseñárselo o enseñarle a la gente algún tipo de verdad espiritual. Entonces, esto es muy importante para que entendamos un poco la forma como este libro se compone. Y, sin embargo, una cosa queda muy clara, ya quiero decirlo desde el inicio, el libro de Ezequiel es uno de estos libros que nos enseñan una y otra vez como de una forma extraordinaria. La proclamación del Evangelio ya se anticipa. Y esto, sobre todo en la segunda parte, mañana vamos a hablar un poco de esto. Bueno, entonces, el estilo de Ezequiel es un estilo que en algunos aspectos se asemeja bastante a los libros proféticos, a los otros libros proféticos. Y tiene una serie de fórmulas que son fórmulas que se repiten bastante. Por ejemplo, una de esas fórmulas es cuando Dios se dirige a él, usa la expresión hijo del hombre. Entonces, es una expresión que habla particularmente de esta forma de Ezequiel como herramienta humana de recibir de parte de Dios lo que él quiere comunicar a sus contemporáneos. Entonces, también lo que nos llama la atención es que su forma de actuar a veces verdades bíblicas. Es muy interesante, no se trata obviamente de un teatro callejero, pero algunas cosas es que él actúa en su propia vida y quiere dar un mensaje con esto. Luego, hay abundantes y extenso uso de alegorías en varios capítulos, especialmente en los oráculos que hablan de las naciones extranjeras. Entonces, algunos de los temas que Ezequiel nos cuenta y que él trata, algunos de esos temas pues dejan notar que él es sacerdote, que esto es algo que obviamente le condiciona y lo vemos también en la forma como él expresa todo esto en un libro. Otra historia que quiero mencionar, y esto es muy importante, tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Nos damos cuenta, y también voy a facilitar un diagrama donde podemos ver esto, que el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel son libros, en mucho sentido, paralelos. Son libros que hablan de grandes devastaciones, en su contenido son similares, y obviamente en la forma como los diversos capítulos se reparten, pues podemos ver cosas que son absolutamente paralelos. Algunos que se refieren al primer templo y otros se refieren al segundo templo y a su destrucción. Entonces, podríamos decir de alguna manera que Ezequiel es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, o de otra manera el libro de Apocalipsis es el libro de Ezequiel del Nuevo Testamento. Incluso muchas de las imágenes que se cogen, no todas obviamente, pero muchas, tienen su raíz en el Antiguo Testamento. Bien, pues dicho todo esto, nos vamos a atrever a ver rápidamente el bosquejo del libro de Ezequiel, y una vez más pueden seguir esto al bosquejo que se les va a facilitar juntamente con esta exposición. Entonces, una vez más, el bosquejo, que ahora vamos a hablar un poco más de detalle, es fácil de entender. Tenemos en el capítulo 1, particularmente en el capítulo 1 al 3, vamos a considerar esto como un bloque, tenemos el llamamiento del profeta Ezequiel. Esa visión que él tiene de la gloria de Dios, de los ángeles que rodean el trono de Dios, y vamos a ver cómo él recibe en el capítulo 3 el llamamiento de parte de Dios mismo. Y luego, como ya dije antes, pero ahora vamos a mirarlo con un poco más de detalle, tenemos el juicio sobre Judá y sobre Jerusalén, que son los capítulos 4 al capítulo 24. Y esto, como pueden ver en el bosquejo, que ahora no voy a seguir línea por línea, pero pueden tener una idea en cuanto lo estudien un poco. Aquí hay unos 20 subdivisiones que no son difíciles de apreciar. Es un libro, como dije, que tiene un bosquejo bastante claro y bastante sencillo. Nos damos cuenta que el profeta Ezequiel realmente anuncia con absoluta claridad que la destrucción de Jerusalén es una cosa que Dios ha decidido y que a partir de ese momento, para decirlo así, sigue la cuenta atrás. Es inevitable. Cosa que, por ejemplo, en Jerusalén se negaba tajantemente. Allí tenemos el profeta Jeremías que está intentando dar al pueblo el mismo mensaje y, sin embargo, el pueblo no le quiere escuchar para nada. Pues esa primera parte termina con el relato, o esa segunda parte, perdón, termina con el relato de la muerte de la esposa de Ezequiel. Y simplemente quiero leerlo. Es el capítulo 24, versículo 16, donde dice, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Bueno, este versículo, para quien ha estudiado el libro de Levítico, es evidente porque los sacerdotes tenían prohibido estar de luto con mucho que le dolía verse privado del amor de su vida, de su esposa. Siendo sacerdote, él tenía que poner la obediencia a Dios por encima de sus propios sentimientos y, por lo tanto, no podía estar de luto y Dios le recuerda esto aquí. Luego, en la siguiente parte, capítulos 25 al 32, hay siete juicios contra diferentes naciones que son Amón, Moab, Edom, Filetía, Tiro, Sidón y finalmente Egipto. Y a Egipto le dedica bastante tiempo. el profeta Ezequiel. Y luego, a partir del capítulo 33, de nuevo, hay 11 secciones claramente distinguibles en ese sentido. Se lo agradecemos muchísimo a Ezequiel que él nos ayude a entender la claridad de sus mensajes, que esto es algo que no siempre lo tenemos de una forma tan clara en el Antiguo Testamento. Pues allí vamos a, de esto particularmente, vamos a hablar mañana. Pero ahora me gustaría mucho empezar ya con una idea del contenido de los primeros capítulos. Y vamos a acompañar a Ezequiel un poco en la forma como él desarrolla su mensaje al pueblo. Estamos en el capítulo uno y en el capítulo uno leemos eso de que ocurre esto en el año treinta. Quiere decir cuando Ezequiel tenía treinta años. El lugar donde él está es Tel Aviv. no tiene nada que ver con el Tel Aviv de la actualidad que significa estrictamente colina de la primavera. El Tel Aviv aquí esto viene de Tel Aviv que es una palabra babilónica que significa montículo del diluvio o de la inundación. y esto era simplemente una colonia judía cerca de Nipur en el canal de Jebar como leemos en el versículo tres. Todo esto ocurre en el año quinientos noventa y tres que era el quinto año de exilio del rey Joaquín y dice vino allí sobre él la mano del Señor entonces la primera visión que Ezequiel recibe es una visión de la gloria de Dios que ocupa el resto del capítulo las imágenes que se nos presentan aquí de estos querubines que guardan para decirlo así la santidad de Dios nos impresionan nos damos cuenta que aquí tenemos una visión de nuevo lo voy a mencionar muy similar a lo que tenemos en el libro de Apocalipsis solamente en el libro de Apocalipsis tenemos esa visión del santuario celestial digamos de una forma horizontal quiere decir que el profeta Juan o el evangelista Juan pues lo mira así de forma horizontal mientras que en el caso de Ezequiel él ve ese santuario divino celestial desde abajo entonces la forma como lo describe nos hace entender que el ángulo de vista es distinto quiere decir que Ezequiel tiene esa visión desde la tierra mientras que Juan para decirlo así se le da la visión estando por lo menos en esa profecía en el cielo entonces después de esta aparición realmente impresionante de parte de Dios pues viene la quintuble comisión de Ezequiel en primer lugar Dios le llama como profeta y esto ya en sí se le junta con un nombre especial que él recibe unos 90 veces menciona en el libro de Ezequiel lo que ya dije hijo de hombre esto apunta no sólo a la finita limitación del hombre y su necesidad tan grande ante la visión de la gloria infinita de Dios sino también señala el hecho que aunque el cautiverio de Israel era una evidencia de que la nación escogida había olvidado su ministerio distinto a las naciones sin embargo el Señor no se había olvidado entonces esto es su primer llamamiento profeta en el segundo lugar Dios le llama como denunciante o sea como alguien que tiene que poner de manifiesto los pecados que comete el pueblo de Israel luego en tercer lugar él tiene una tarea como portavoz o como vocero de Dios para los exiliados o sea Dios les manda mensajes a los exiliados a través de Ezequiel y luego una imagen que es una imagen muy recorrente en el profeta Ezequiel se le ve como Atalaya Atalaya la palabra hebrea es Sofé es alguien que se mantiene en guardia o en constante observación quiere decir él tiene una función de vigilante y en quinto y último lugar él tiene la tarea de fiel heraldo esto lo vemos en el capítulo 3 versículos 22 al 27 estos son los cinco aspectos de su ministerio después de esto en el capítulo 4 y 5 vamos directamente a las profecías que hablan simbólicamente del sitio contra Jerusalén es algo que obviamente cuando Ezequiel lo recibe aún está en el futuro no es algo que ya haya pasado son cosas que se encuentran en el futuro pero digamos esa primera parte de los juicios contra Judá y contra Jerusalén lo toma como punto de partida por ejemplo en el capítulo 24 versículo 1 donde dice vino a mi palabra de Yahvé en el año noveno en el mes décimo a los diez días del mes diciendo hijo de hombre escribe la fecha de este día el rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día entonces esto es algo que en el capítulo 4 los capítulos 4 y 5 Ezequiel anuncia ya años antes de que acontecen esas cosas por ejemplo lo que nos llama la atención es lo que tenemos en el capítulo 4 por ejemplo en una ocasión Dios le dice que quedarse cierto número de días en acostar en su lado derecho y luego en su lado izquierdo ahora solamente quiero dar este ejemplo de la interpretación para que veamos que ese tipo de cosas realmente jugaba un papel muy importante en cuanto a su significado por ejemplo la posición por 390 días sobre su lado izquierdo y los 40 días sobre su lado derecho hace un total de 430 días y eso simbólicamente es un año para cada día y obviamente la cifra de 430 nos recuerda de la esclavitud de Israel en Egipto entonces un cautiverio similar aunque más corto 430 años sino 70 años una cautividad un cautiverio similar sobreventría a Israel y a juda entonces esto iba a ser acompañado por todo tipo de calamidades por ejemplo el hambre que él menciona particularmente en el versículo 9 al 17 del capítulo 4 y esto nos lleva al capítulo 6 donde tenemos un juicio contra las montañas de Israel bueno las montañas de Israel o los montes de Israel como también podríamos decir representan los lugares altos y estos lugares altos particularmente pero no exclusivamente pero particularmente en los últimos años de la existencia de Judá se habían convertido en una zona donde se practicaba la adoración de los baales la adoración de estos dioses ajenos que Dios había prohibido tajantemente entonces ahí viene el juicio contra esos montes esto habla de su destrucción también la destrucción de aquellos que se dedican a ese tipo de idolatría y también los ídolos serán igual destruidos y sin embargo al final de ese capítulo ya se empieza a mencionar algo que es muy interesante es la idea del remanente el remanente que no iba a seguir en esta forma de adoración que tanto desagrada a Dios entonces con esto llegamos al capítulo 7 y el capítulo 7 nos habla del fin inminente quiere decir que a partir de ese momento ya faltan muy pocos años hasta la caída de Jerusalén entonces no es algo para el final de los tiempos es algo mucho tiempo adelante sino es algo que ya está a punto de llegar entonces ese día de juicio contra Jerusalén prefigura la llegada del gran día del Señor cuando su ira sería derramada antes de la restauración de Israel primeramente viene el juicio de Dios y luego la restauración y realmente si leemos los versículos 10 al 27 del capítulo 7 tenemos una descripción de los horrores que reinarían en la ciudad con una confusión tremenda una brutalidad increíble nos damos cuenta que efectivamente el precio de tantos años de idolatría y desobediencia a Dios era un precio muy alto por pagar el capítulo 8 y 9 nos centra particularmente en el pecado de Jerusalén aquí otra vez se habla de idolatría en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del castigo correspondiente de esa idolatría estamos cuenta una vez más que a Dios le desagrada profundamente eso de tener otros dioses al lado suyo o incluso la adoración de otros dioses de forma exclusiva hasta el día de hoy es un llamamiento para el creyente de pensar bien en la forma como vive es una de las aplicaciones obviamente del libro de Ezequiel para todos nosotros y todo esto tenía como consecuencia algo insólito y esto se describe en los capítulos 10 y 11 y esto cuando los judíos lo escuchaban debería haberse congelado su sangre porque ahí no hablamos de nada menos que de la salida de la gloria del señor del templo en otras palabras el señor abandona su casa o sea cuando él había entrado en los tiempos de Salomón de una forma impresionante ahora él sale de la casa esa gloria de Dios de Israel constituye el fondo de este juicio de la idolatría porque realmente nos damos cuenta que el personaje vestido de lino en el capítulo 9 que desparamaba carbón este fuego entre los querubines sobre la ciudad invadida por sido ladría era aparentemente Cristo preencarnado o sea el mismo que luego en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 8 también lleva a cabo esos juicios de una forma muy similar estamos cuenta de una cosa que Cristo aquí nos aparece no solamente como él que tiene misericordia sino como el que ejerce los juicios es exactamente el mismo mensaje del libro de Apocalipsis entonces aquí es un libro en este sentido muy cristocéntrico sobre todo lo vamos a ver en la segunda parte en la siguiente lección entonces obviamente todo esto se refleja en el nombre Icabot su gloria se ausenta que se describe en el capítulo 11 el señor sale por el monte y los olivos baja al desierto de Judá y desmanece y luego y esto es casi como describir la historia de lo que iban a sufrir los judíos de antemano en el capítulo 12 se nos cuenta el exilio simbólicamente descrito son señales que se dan a través de Ezequiel sobre la casa rebelde como él lo llama y además él insiste que este juicio no queda lejos ese juicio está cercado y un dato curioso que la incredulidad en los verdaderos profetas de Dios era como él por ejemplo era la causa de juicio quiere decir que Dios había avisado una y otra vez de este peligro y sin embargo el veredicto final del señor es que no habéis dejado ni un solo profeta sin perseguir sin embargo había falsos profetas de eso nos hablan los capítulos 13 y 14 falsos profetas que hablaban lo que la gente quería escuchar esto es lo que caracteriza a un falso profeta y Ezequiel denuncia también esas prácticas de los falsos profetas que no hablaban en el nombre de Dios sino que dijeron lo que la gente quería escuchar bueno aquí no no va a pasar nada tenemos que ser gente de mente abierta y todo esto finalmente no les sirvió de nada y en en este en este contexto pues vienen algunas alegorías donde esa historia que que él acaba de pronunciar proféticamente se dibuja en una alegoría para decirlo así en el capítulo 15 es la alegoría de la vid quiere decir que la vid tipifica a Israel que los aleinos son la vid improductiva ya no servía para nada sino para echarlo al fuego bueno obviamente son palabras que resuenan en el nuevo testamento porque por ejemplo en alguna que otra palabra de nuestro señor jesucristo igual que por ejemplo en el sermón del monte luego tenemos una segunda alegoría que es de la esposa infiel es el tema del profeta oseas que ya lo vamos a estudiar en su momento entonces la esposa infiel es otra de estos de esas expresiones gráficas del pecado del pueblo de Israel y luego en el capítulo 17 tenemos la alegoría de las águilas y el cedro el gran águila obviamente es Nabucodonosor y el cogollo del cedro era la casa de David entonces vemos que esto de una forma muy concreta habla de este juicio divino que iba a venir sobre Jerusalén y con esto llegamos al capítulo 18 el capítulo 18 nos habla de que este juicio no viene porque sí o por porque parece que es una ley natural sino tiene una razón y esta razón es la desobediencia del pueblo entonces cuando ocurren esas cosas nosotros tenemos la tenencia de echar la culpa a Dios y surge la pregunta y cómo Dios puede permitir algo así pues la respuesta es Dios lo permite con un propósito con un fin y ese fin es en primer lugar educar a su pueblo en segundo lugar darle a su pueblo lo merecido para recapacite esta es la idea que hay detrás capítulo 19 podemos describir en términos de una de un lamento por los príncipes de Israel príncipes que realmente habían guiado al pueblo de una forma equivocada y por lo tanto que ahora también de forma particular son nombrados por Ezequiel como culpables de la situación pero ahora viene una cosa que también nos da cierta esperanza en medio de estas acusaciones también en el capítulo 20 vienen palabras de misericordia quiere decir que finalmente habría una restauración del pueblo de Israel de esto hablaremos mañana el juicio vendría por la espada la espada de Nabucodonosor que se describe con toda su crueldad en la segunda parte del versículo 21 y finalmente en el capítulo 22 la acusación a Jerusalén detallando algunos de sus pecados y esto nos lleva a dos capítulos que cierran esa primera parte que son profecías contra Judá contra Jerusalén que en primer lugar es una cuarta alegoría que es la alegoría de Ahulá y Ahulibá y esos nombres a primera vista nos parecen extraños pero tienen su significado Ahulá es el reino del norte representa el reino del norte y significa literalmente tabernáculo de Elia y esto nos recuerda el hecho de que el rey Jerobéam primero en su momento puso un tabernáculo hecho a según sus propias ideas en el reino del norte para que la gente no acudiera a Jerusalén por lo tanto Ahulá quiere decir tabernáculo de Elia quiere decir que esto lo han hecho los del reino del norte Ahulibá significa mi tabernáculo está en ella y esto se refiere a Jerusalén es el único sitio que Dios había autorizado donde él quería ser adorado entonces en el capítulo 24 para terminar esa parte de profecías contra Jerusalén y contra Judá tenemos esta imagen de la olla hirviente y el fin que se acerca esa olla todo sería hervido como los sitiadores amontonaron combustible en su alrededor entonces después de un buen hervor esa olla sería vaciada después del sitio y los huesos quemados entonces la idea es de un juicio total contra Jerusalén y como dije antes esta parte termina con el anuncio de la muerte de la esposa del profeta una tragedia personal y ya hemos visto en su momento que el profeta tenía prohibido estar de luto bien pues esto nos da una primera idea de esas primeras dos partes del profeta Ezequiel primera parte la introducción el llamamiento y la segunda parte los juicios contra judá y contra Jerusalén hasta el versículo 24 entonces nos damos cuenta que es una profecía muy cuidadosamente estructurada que tenemos aquí nos damos cuenta que el profeta Ezequiel es un profeta que con mucho amor al detalle hasta la fecha exacta nos pone lo que Dios le había revelado y en qué día lo había recibido nos damos cuenta que después de estos mensajes de juicio obviamente la moral del pueblo tiene que haber estado por los suelos pero la cosa no iba a quedar así pero de esto vamos a hablar en la siguiente lección cuando vamos a hablar de la segunda parte de los capítulos correspondientes del profeta Ezequiel hasta allí nos quedamos con lo aprendido de hoy el señor te bendiga con lo aprendido con lo aprendido Gracias por ver el video